Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más aquí a su canal favorito. El día de hoy estoy muy feliz de saludarlos a todos ustedes, ya que han estado apoyando muchísimo a este canal y todos los videos que he estado subiendo les han estado gustando muchísimo. Eso a mí me pone súper, súper feliz y me motiva a seguir subiendo más y más videos para que ustedes estén contentos con lo que se sube en este canal. En este video te voy a mostrar este video que me acabo de encontrar en TikTok. Es un video que la verdad me pareció muy interesante y desde un punto de vista también un poco gracioso y muy interesante, por cierto, y es por eso que te lo quiero compartir aquí en este tu canal. Así que pues bueno, sin más que decir, te dejo con el video, no olvides darle like, comenta y suscríbete para que yo siga subiendo los mejores videos que me encuentro por ahí. Así que pues bueno, vamos a comenzar con el video, nos vemos, chao, chao. Con este desparasitante eliminarás todos los parásitos de tu barriguita. Lo primero que necesitamos son las pepas de una papaya. Y vamos a sacar solo una cucharadita porque necesitamos solo una cucharada de pepas. Una vez que ya tenemos las pepitas de papaya, vamos a proceder a chancar con este chancador. La mayoría de personas acostumbran a botar las pepitas de papaya, pero no deberían hacerlo porque son muy útiles. Así es como ya nos quedan las pepitas bien chancadas. Ahora voy a proceder a ponerlas en un recipiente. Ya que tengamos las pepitas de papaya bien chancadas, vamos a proceder a poner una taza de agua. Y vamos a mover muy pero muy bien. La manera en la que se toma este increíble desparasitante es la siguiente. Van a tomar una taza antes del desayuno durante tres días. Y es muy pero muy importante no consumir ni quesos ni leches. Y con eso le dirán adiós parásitos. Es muy pero muy efectivo.